Hola, ¿qué tal? Yo soy Martín, encantado de verles nuevamente. Este curso es a pedido de ustedes que me han escrito por Facebook o por WhatsApp, dándome ideas de qué les gustaría reflexionar, repasar, aprender. Así que, la segunda vez estuvimos hablando sobre liderazgo y la importancia que tiene un líder para consigo mismo y para con su familia y su comunidad. Pero hoy quiero nuevamente estar cerca de ustedes, tratar de interpretar las preocupaciones que tenemos como familia, como persona, como adulto, como una persona que quiere progresar, no solamente para sí misma, sino también para los que les rodean, porque nosotros somos dos cosas. Somos uno, una persona, pero somos también integrantes de una familia, de una empresa, de una comunidad y siempre tenemos que equilibrar nuestros dos roles. Hoy vamos a tener una linda conversación. Lo más importante es que ustedes me manden mensajes. Me manden mensajes. Acá mi colega Bruno me va a estar diciendo en voz alta las preguntas. ¿Qué es lo que les hace ruido? Usar tarjetas de crédito, comprar en cuotas. Entonces voy a tratar de darles mi impresión y les ruego que vean también en YouTube. Ahí voy a, después de esta grabación, si ustedes le quieren invitar a otra gente a ver, yo voy a subir esto a mi canal de YouTube, donde va a quedar por siempre esto y ustedes van a poder. Así que realmente les quiero ahora brevemente contar cómo va a ser este curso. Va a durar 45 minutos y como les digo, quiero que sea muy participativo. Para eso, para que sea más fácil, voy a dividir el tema en cuatro partes. Y para cada parte voy a utilizar los primeros cinco minutos en contarte mi experiencia sobre el tema. Después quiero leer las experiencias que vos podés contar y las preguntas que tengas y después resumir todo en otros cinco minutos. Acá lo importante y el título de esta presentación es cómo cuidar tus finanzas personales y hacer un presupuesto familiar. Y son cuatro elementos, como dije. ¿Cómo funcionan las finanzas? Número dos, ¿qué es lo que son los ingresos y los gastos? Tercero, ¿cómo hago mi propio presupuesto familiar? Y finalmente la pregunta del millón, ¿cómo ahorrar? ¿Cómo ahorrar si no me sobra plata? Ese es uno de los grandes misterios. Pero te quiero prometer algo. Si le agarras la vuelta al presupuesto familiar, si le agarras la vuelta al ahorro, no te vas a olvidar de mí nunca. Porque es algo muy difícil y muy fácil a la vez. Es algo complicado, pero es algo que mucha gente, incluso gente muy humilde, ha logrado dominar. Así que es importante. Así que espero tus preguntas. Estoy listo. Y entremos al tema de finanzas familiares. ¿Cómo funcionan? Como te digo, anda pensando y compartimos tu opinión o tus preguntas sobre cómo manejo yo mis finanzas. ¿Qué experiencia tengo al respecto? Así que comencemos entonces a hablar sobre lo principal del primer punto, que es ¿qué son las finanzas? Y acá tenemos que recordar que, sencillo, los ingresos y los gastos. Pero hay una trampita acá. Los ingresos tienen que ver con lo que uno recibe de remuneración, de sueldo, de donde uno trabaja, o cuando uno tiene una despensa, una pequeña empresa, una zapatería, una empresa en la familia, si vende asadito, cuáles son las ganancias que uno tiene. Eso por el lado de los ingresos. Pero con respecto a los gastos, aquí quiero decirle el ahorro es un gasto. No vayan a poner en otro lado. Tiene que figurar número uno en los gastos. Además del gasto en ahorro, uno tiene que tomar en consideración lo que desembolsa para la alimentación, para el transporte, para los alimentos, las cuentas que uno tiene, luz, agua, etc. Y acá el secreto. Estamos hablando de finanzas familiares. Bueno, yo sé que es difícil. Hay que involucrarle a toda la familia. No puede una persona en la familia tener preocupación por las finanzas personales y las otras personas no darse por enterada, las otras personas hacerse los ñembotados, las otras personas no saber. Todas las familias, y acá otra noticia, incluyendo las criaturas. No es un tema tabú. Las criaturas tienen que saber que la plata cuesta ganar. Las criaturas y los hijos y los adolescentes tienen que saber de que el dinero no crece en los árboles. De que cada guaraní que entra es fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro quebranto y de nuestra preocupación y de nuestro trabajo. Así que tener una familia ordenada significa de que no se macanea con los gastos. Se cuida la plata que entra, se sabe la plata que entra, que trae papá, que trae mamá, que pueden traer los chicos. Todos tenemos que encargarnos de generar ingresos en lo posible y también colaborar con los gastos. Pero repito, involucrarle a la familia en las finanzas familiares. Martín, Samira nos dice que ella maneja sus finanzas según el día a día de trabajo. Un porcentaje es para gastos y el otro es para ganancias. ¿Es esto correcto? Claro que sí. Absolutamente. Lo que nosotros tenemos, y justamente ahora voy a entrar en el segundo tema de esta charla, que tiene que ver con el presupuesto familiar. El arte de anotar todo. Es difícil, estamos en el día a día, estamos con muchas preocupaciones, pero si vamos a dominar nuestras finanzas personales, tenemos que aprender a elaborar lo que se llama el presupuesto familiar. El presupuesto familiar tiene que ver primero con manejar los ingresos y los gastos. Tenemos que tener una idea clara de cuáles son los ingresos y gastos y diferenciar lo que entra. Así que hablando de las finanzas familiares, si vamos a hablar de finanzas familiares, tenemos que hablar de familia, involucrarle a todos. Segundo, tenemos que incorporar lo que son los ingresos, lo que estuve mencionando, lo que a lo mejor recibimos de sueldo, lo que recibimos de la ganancia de nuestro emprendimiento, de nuestra pequeña empresa, y los gastos donde tienen que estar transporte, luz, agua, teléfono de celular, las cuotas de las cosas que debemos, y principalmente también con el ahorro. El ahorro tiene que ser igual de disciplinado como estar al día con nuestra tarjeta de crédito, igual de disciplinado de lo que tiene que ser pagar la cuota del electrodoméstico que retiramos. Martín, Gabriel nos pregunta cómo uno involucra a los hijos en el presupuesto familiar si ellos no tienen ingresos. Bueno, realmente es una excelente pregunta. Primero es que hay que mostrarle la libreta, el cuaderno, a lo mejor uno anota en el teléfono, porque hay muchas aplicaciones, que voy a hablar dentro de un rato sobre las aplicaciones. Pero a las criaturas hay que decirle, mira, ¿qué estás haciendo mamá? Estoy anotando lo que hoy gastamos en la despensa, estoy anotando lo que hoy gastamos en el súper, estoy anotando, estoy comparando, mira un poco lo que cuesta en el súper comparado con el mercado de abasto. Mira cómo la gaseosa cuesta mucho más cara a veces en la despensa que en el súper. Que los chicos vayan aprendiendo de que lo interesante es pillar dónde uno puede comprar una mercadería a menor precio. Y una de las cosas que es una excelente experiencia es pedirle a los chicos que colaboren con la casa y darle un dinerito como sueldo y enseñarle a guardar ese sueldo para que ellos puedan comprar algo que ellos están aspirando. Digamos que quieren comprar una linda carpeta o digamos que están queriendo comprar unas zapatillas y decirle, mira, vos si ayudas con la limpieza, vos si ayudas con lavar la ropa, vos si algo que estás ayudando a la casa, yo te voy a dar. Puede ser una moneda también a una criatura, pero y después se le enseña a cómo guardar. Eso es muy importante. Son juegos, pero la criatura va absorbiendo. Mira un poco. Hoy aprendí de que una empanada tiene diferentes precios en diferentes lugares. ¿Y por qué en un lugar es más barato? ¿Y por qué en otro lugar es más caro? Y como mamá, mira mamá, yo recuerdo de que si nos vamos a el súper, hay algunas cosas que son más baratas en el súper, pero en la despensa también hay cosas más baratas. Y así haciendo como que un juego que la gente en la casa entienda de que estamos todos queriendo ser inteligentes en el gasto para poder tener una pequeña reservita que después vamos a convertir en nuestro ahorro. Martín, Patricia tiene un pedido que enviemos un modelo de presupuesto familiar. Ya lo tenemos, lo vamos a enviar y tenemos un video también que explica un poco más sobre esto. Y Glais nos pregunta, doctor, ¿es recomendable consolidar mis deudas, aunque para ello deba pagar interés? Bueno, dos cosas. Nosotros estamos trabajando hace muchos años con un mecanismo que se llama Comité de Mujeres Emprendedoras. Son más de 55.000 en todo el país y todas ellas han aprendido a ahorrar. O sea que algunas son campesinas, otras viven en asentamientos, otras viven en pueblos, otros viven en ciudades. Y no obstante, su bajo ingreso igual ahorra. O sea que se puede, requiere un poquito de entrenamiento, un poquito de disciplina, pero sobre todo requiere apoyo de la familia. Apoyo. Necesitamos que haya una onda en cada hogar en contra del gasto superfluo, en contra del mal gasto, en contra de la ineficiencia. Que haya una cultura en la familia del buen manejo del dinero. El buen manejo del dinero es algo que se inspira a las criaturas todos los días. Y es una fuente de honor y de orgullo ser independiente económicamente. Y eso le tenemos que enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos, que no dependan de nadie, sino de ellos mismos, para que puedan vivir una vida fructífera y que puedan cumplir su potencial, florecer como personas. Así que eso es muy importante. Con respecto a la pregunta de consolidación de deudas, nosotros, eso depende de cómo uno está. Si uno tiene posibilidad de consolidar la deuda porque necesita efectivo consolidar las deudas. Si uno no necesita consolidar las deudas porque le sale más barato como está, hay que mantenerse así. Depende de cada persona. Es una opción. Muchas veces la gente está un poco desesperada, quebrantada, muchas veces la gente está con un estrés, una ansiedad porque tiene muchas cuentas, está sobreendeudado y caemos en la bicicleta. ¿Qué es la bicicleta? La bicicleta es prestar de Juan para pagarle a Pablo. Entonces, yo debo en la cooperativa, no calculé bien, entonces me voy a la financiera, saco un préstamo caro, cubro lo de la cooperativa, después me cuesta pagar la financiera, saco otro préstamo de la cooperativa y nunca descanso. Y eso al final nos carcome el cimiento de nuestra casa. O sea que tenemos que parar la pelota y realmente reflexionar sobre si consolidamos las deudas, si no, pero como todo, tener sinceridad con respecto a esto. Y esto es muy importante también porque, y quiero mencionar, muchas peleas en el matrimonio tienen que ver por el tema del dinero. Muchas peleas en las relaciones de pareja tienen que ver porque no hay sinceridad. Y uno le esconde, el otro le esconde. Eso a la larga lo que crea es una competencia donde no hay una relación realmente de compañerismo real. Tenemos que tener relaciones y tenemos que mostrar nuestras cartas. Yo traigo 50, vos traes 25, pero a la hora de la pareja los dos somos iguales. Y si en una pareja los dos estamos igual, vamos a tener una relación mucho más fructífera que una situación de dominancia o de dominación, mejor dicho, donde yo porque traigo 50 te puedo oprimir a vos que traes solamente 25. Olvidándome que muchas veces esa persona que trae solamente 25 está haciendo un montón de tareas no remuneradas en la familia y en el hogar. No olvidemos eso. Pasando a cómo calcular mis ingresos. Nuestro salario, a veces algunos ganamos semanal, otros ganamos quincenal, otros ganamos mensual. La ganancia del negocio, si tengo una despensa, si vendo yuyo en la esquina, si vendo ropa, si vendo productos de limpieza casa por casa, cada uno de nosotros puede tener uno mismo un negocio aparte de un salario. las ventas del negocio son las ventas del negocio, no son las ventas de la familia, no son el ingreso de las familias. O sea, no, es que cuando uno vende en el negocio, en la despensa, en el negocio de la familia, lo que entra es ganancia. Lo que entra es efectivo que tiene que cubrir el costo de la mercadería para luego tener ganancia. No nos olvidemos. Muchas familias reciben el subsidio del gobierno, lo que se llama el tecoporá, eso también puede ser ingreso. Otros reciben dinero de algunos parientes que están en Buenos Aires, que están en España, alguna gente que ahorra en las cooperativas o en la financiera o en los bancos tiene intereses por ahorro. Otra gente hace también trabajar sus locales comerciales y alquila. Entonces, ingresos puede ser todo. lo importante es anotar, 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 así como nos cepillamos los dientes. Anotamos. Entonces, nuestra libretita o nuestra aplicación tiene que estar a mano. Entonces, tener la costumbre y si, por ejemplo, la mamá de la casa es la encargada de anotar, los otros le tenemos que ayudar o si es el papá también tenemos que anotar y no decir, ah, ya otra vez vos con tu anotación, vamos a ser colaboradores, vamos a trabajar para que todo el mundo si el presupuesto familiar y anotar los gastos y los ingresos es la base de la felicidad. No tengamos vergüenza de anotar nuestros ingresos y nuestros gastos. Bruno. Sí, Martín, varias preguntas. Marcela dice, yo uso el método de ahorro de antes, el de la alcancía, ¿eso sirve? Por supuesto que sí y acá, por ejemplo, por supuesto que uno puede ahorrar en la alcancía. El problema de la alcancía es que no te da intereses. Entonces, si vas a ahorrar en la alcancía, podés también alquilar en la cooperativa más cerca de tu casa y no hay que confundir, acá mucha gente me dice, sí, pero yo compro chancho o yo tengo gallina, esas son inversiones. El ahorro es dinero en efectivo, disponible para afrontar emergencias o para aprovechar oportunidades. ¿Cuántas veces se da oportunidades para que salga un negocio de comprar realmente una, me estaba contando un amigo que dice, se me presentó mi vecino, tuvo una emergencia, tuvo que vender su vehículo tirado y yo no tenía la plata. Yo había ahorrado en vaca y no pude efectivizar mi ganado. O sea que el ahorro es dinero en efectivo, ya sea en la casa o en el banco o en la cooperativa que uno puede usar para afrontar emergencias. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un pariente que se accidentó, que se enfermó y que necesitábamos pagar la farmacia y no teníamos? O necesitamos internarle y no teníamos? Particularmente en esta época de pandemia, en esta época de COVID, todos necesitamos tener dinero guardado para afrontar cualquier emergencia. Ojalá que no nos pase. Y de los gastos. Acá están los típicos que pueden ver. Luz, agua, teléfono celular. Creo que ya no hay más familia que no tiene celular y hay gente que tiene planes o hay gente que compra saldo diariamente. La alimentación de la familia, el transporte, acá está el pasaje, puede ser el combustible. También todos tenemos préstamos y tarjetas de crédito que hay que pagar. La universidad, el colegio de los chicos, muchos también somos empleados y tenemos que pagar IPS o tenemos un seguro de salud y después hay otros seguros también y finalmente acá está último en la lista, a mí me gusta poner número uno en la lista, el ahorro. El ahorro tiene que ser, tiene que figurar como algo que nosotros hacemos, así como gastamos todos los días, ahorramos todos los días. A veces me decía una amiga, me cuesta juntar 100.000 guaraníes para ahorrar cada mes. Y bueno, le digo, ahorra 3.000, 5.000 guaraníes al día, multiplicado por 30, ahí tenés tu plata. Y no vayan, por ejemplo, también le conocí a otra persona que le gustaba guardar su billete, pero las monedas estaban por todos lados, le digo, pero las monedas, incluso hay un dicho, un refrán muy famoso, dice, cuida tus monedas porque los billetes se cuidan a sí mismos, tus monedas, ahí está, mira un poco, ahorré 6.000 guaraníes, a la pucha, un dólar ya. Interesante. Entonces, tengamos cuidado, tengamos cariño al dinero, en el buen sentido de la palabra, no es que el dinero sea Dios, el dinero domine nuestra vida, pero si nosotros no le dominamos al dinero, el dinero nos va a dominar a nosotros y nos vamos a dormir bien y nos vamos a pelear con toda la gente a quien queremos y vamos a realmente empezar a tomar malas decisiones y una mala deuda hoy lleva a otra mala deuda más grande mañana y se entra en un remolino hacia abajo que además de ser muy negativo nos confunde y nos desorienta y no nos permite pensar en un futuro de alegría donde podamos pensar en cómo ganar dinero porque estamos pensando cómo no ahogarnos en este mar de deudas Martín muchísima participación en el Zoom en YouTube y también a través del WhatsApp Elena nos dice siempre yo le digo a mis hijos vamos al super que es más barato y que la despensa y ella pregunta si quieren juguete o algo vamos a juntar y ahorramos pero tienen que barrer o hacer algo en la casa para sentirse útil y saber que el dinero se consigue trabajando esto un comentario con respecto a lo que hablabas de los niños pero una una pregunta de Ramón es muy interesante dice mis ingresos bajaron con la pandemia algunos gastos subieron internet servicios básicos comida y tengo cuotas de créditos qué debo hacer bueno es muy importante ese tema primero quiero hablar sobre la criatura el otro día estaba hablando con una con una señora en Santa Aní y estábamos hablando un grupo grande de personas era sobre el tema del trabajo infantil y ella dice pero y lo negativo que es el trabajo infantil y ella decía pero cómo hago si en mi casa los niños trabajan no trabajo infantil se refiere a explotación de las criaturas a explotación de las criaturas que les impide ir a la escuela o explotación de las criaturas que es tan físicamente pesado el trabajo que les hace daño a la salud no 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 nosotros no estamos hablando nosotros no estamos hablando de una criatura que trabaja en una olería no estamos hablando de una criatura que trabaja en una en una cantera no estamos hablando de criaturas que tienen que acarrear baldes de agua que les que les lastima la columna vertebral eso es trabajo infantil explotación no estamos hablando de formación del carácter de la personalidad de la criatura mira todos vamos a colaborar con la limpieza la casa vamos a barrer vamos a repasar vamos a juntar la basura vamos a enterrar la basura no vamos a quemar la basura eso se trata de ir formando el carácter de que todos tenemos que colaborar con la casa y no se puede explotar a la mamá y uno estar viendo tele mientras la mamá está barriendo y repasando la casa sola negativo eso al final lo que hace es formar criaturas no solamente mal educadas criaturas no solamente mimadas criaturas no solamente mal criadas pero que después van a esperar particularmente los varones que sus parejas sean así negativo tenemos que combatir el machismo desde criatura y varones y nenas todos somos iguales y todos tenemos que hacer el mismo el mismo trabajo me gustaría que me manden por favor sus anécdotas sus experiencias una cosa que yo diga pero me encantaría que la gente que nos está viendo cuente también sus anécdotas como ellos logran hacer el ahorro en su casa porque hay miles de de enfoques yo no tengo toda la verdad tengo mi experiencia con mi propia familia pero aparte de de trabajar en capacitación con con muchas personas también me doy cuenta que hay mucha gente muy inteligente que está que tiene que tiene maneras de salir adelante entonces acá llega el tema fundamental cómo hacer tu presupuesto familiar cómo hacer tu presupuesto familiar tiene que ver de cómo y acá les quiero mencionar que existen muchísimas aplicaciones en el teléfono pueden entrar al internet pero como te estoy diciendo anda pensando y decime tus opiniones y tus preguntas pero también tus tus experiencias positivas o también negativas para que aprendamos todos de nuestros respectivos acá recién salió en la pantalla el tema de la de las aplicaciones que uno puede entrar en internet y bajar eso se baja al teléfono ahí por ejemplo hay 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 muchas cosas hay algunas que 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 son gratis hay otras que que tienen una suscripción realmente valen la pena yo uso dos aplicaciones una aplicación para ahorro y una aplicación para bajar de peso me cuesta pero estoy anotando mis calorías y ahí estoy aprendiendo que muchas veces es preferible no más comer un bife a la plancha que comer un sándwich de lomito que con la mayonesa que con la sabor con el ketchup todas las cosas duplica el costo calórico y me tengo que cuidar me tengo que cuidar como muchos de nosotros entonces en el presupuesto familiar primero lo que tienes que hacer es elegir el tiempo este va a ser un presupuesto mensual va a ser un presupuesto semanal depende del ritmo de cómo entra el dinero a la casa si todos estamos asalariados y cobramos a fin de mes entonces el presupuesto tiene que ser mensual pero si hay algunos que somos jornaleros otros que tenemos ingresos diversos tenemos que elegir si vamos a hacer por semana quincenal y mensual y ahí tenemos que hacer una columna de los tipos de ingresos y los tipos de gastos que nosotros vamos a tener acá les voy a pasar por ejemplo una pantalla de cómo ver lo que es el presupuesto como aquí por ejemplo es un presupuesto y fíjate está el sueldo de papá el sueldo de mamá el sueldo de los otros alguna ganancia que pueda haber de algún negocio alguna ingreso extra de remesa del extranjero que nos manda un pariente un tecoporá pero fíjate que hay dos columnas abril presupuesto y abril realizado o sea tenemos que el presupuesto es la meta de lo que quiero gastar o hasta donde puedo gastar por mes y lo realizado y entonces vos ves ahí si alcanzaste tu presupuesto o si pasaste tu presupuesto o si tuviste un gasto entonces digamos que hagamos el presupuesto de abril de este año que voy a tener de gastos de alimentación de ahorro de luz de agua de celular pasaje combustible las mil cosas tenemos que ponernos metas para cada una de estas cosas voy a gastar tantos mil de luz voy a gastar tanto mil de saldo voy a gastar tanto en pasaje voy a gastar tanto en cosas y esa es la meta si nosotros ganamos cinco tenemos que gastar cinco si nosotros ganamos cuatro tenemos que gastar cuatro y la última línea de lo que es el déficit o el superávit superávit es cuando yo me propuse gastar cinco y gasté cuatro y medio entonces tengo un superávit y déficit es cuando me propuse gastar cinco y tuve un gasto de cinco y medio de seis ese déficit me va a obligar a mí a afectar mi presupuesto del mes posterior lo que yo pensaba como gasté más en el mes de abril en uniforme para las criaturas el mes que viene no voy a poder comprar esa blusa que me quería comprar y vamos a ver cuándo me sobra pero tener fijamente deletreado cada cosa me ayuda a estar en control a veces no se puede evitar tener un déficit uno no puede adivinar el futuro pero te des cuenta si tenés tu meta y tenías que gastar tanto en transporte y después tuviste un tema y gastaste más vas a tener que poner la tijera en otra cosa el mes que viene Martín un comentario de Susana y una pregunta de Luis mi hija va a cumplir 15 años y ella desde los 10 años hace pasta flora y vende y siempre tiene su platita así se compra su se da sus gustos y también me ayuda muchísimo en la casa y Luis pregunta cuál es el gasto que debería cuidar más o son todos igual de importantes buena pregunta la fiesta de 15 años en nuestra en nuestro país en nuestra cultura es importante quien no quiere darle lo más a nuestra a nuestra hija o a nuestro hijo el tema es ubicarnos si yo gano 5 tengo que tener una fiesta de 15 años de 5 o puedo tener una fiesta de cumpleaños mayor a mis ingresos si es que fui acumulando recursos esta chica que está desde los 10 años haciendo su pasta rola vendiendo y ahorrando es una persona extraordinaria y debería ser premiada pero entonces realmente felicitarle a la gente hoy ella está ahorrando para su cumpleaños de 15 mañana va a ahorrar para su terminar su facultad pasado va a ahorrar para comprarse una computadora importante y el día después ella va a ahorrar para poder abrir su propio consultorio su propio laboratorio su propia tienda esa chica que aprendió a hacer pasta rola y a ahorrar va a ser una persona independiente no va a depender de nadie nadie le va a poder empujar porque ella va a ser independiente y se va a hacer respetar así que ese es un tema un tema super tema y ahora me están llegando tantas preguntas que no puedo contestar vamos al último punto que tiene que ver de cómo ahorrar el temazo como dicen los chicos lo más difícil cuando estamos hablando de ahorrar se acuerdan cuando dijimos el ahorro figura en el tema del gasto el ahorro figura ahí y la gente cree de que dice cómo yo voy a ahorrar si no me sobra nada no es así discúlpame es un concepto equivocado no se ahorra lo que te sobra a quién le sobra dinero a fin de mes no se ahorra cuando uno tiene una meta si yo gano cinco tengo que y me pongo una meta entonces digo voy a gastar solamente cuatro millones ochocientos mil y voy a ahorrar doscientos mil guaraní al mes siempre tenemos que tener un objetivo y mini metas no nos pongamos una meta quiero ahorrar diez millones al año porque no nos va a alcanzar juntar diez millones al año pero pongamos no quiero ahorrar tres mil cinco mil guaraníes al día y eso sí nos va a a volver a permitir a ver continuamos con nuestra lista empezar a tener un presupuesto y respetarlo pagar tus deudas porque te están comiendo te están comiendo lo que tenés y también reducir los servicios de la casa la verdad es que todos dejamos la luz prendida dejamos el aire prendido dejamos esto que lo otro tratar de entender cómo es que viene la electricidad cómo viene el agua y el tema del seguro es argel la gente cree que nunca me va a pasar a mí y cuando alguien me choca en el semáforo o cuando alguien se lastima en nuestra casa y no tenemos seguro ahí nos sale muy caro el tema en mi casa nosotros tenemos seguro de accidente auto y la verdad es que yo manejo bastante despacio generalmente no he tenido accidentes pero me han chocado me han chocado gente que no tenía seguro y yo decía tenía que llevar a la comisaría y a veces por un roce queda ya el daño en el vehículo entonces tenemos que tener seguro porque con el seguro de auto aunque sea tu culpa o culpa de una tercera persona igual te cubre para eso es el seguro y finalmente ahorrar al regalar ahorrar al comprar ropa muchas veces si nosotros sabemos que el cumpleaños de Juan de Pedro es dentro de un mes y uno quiere hacerle un obsequio uno puede encontrar un libro en liquidación una blusa en oferta y entonces uno va guardando incluso para regalo a Navidad entonces si ustedes se dan cuenta de que para Navidad y para Reyes los precios suben pero si nosotros sabemos que le queremos regalar un triciclo o un pelo pincho una piletita o algo nosotros podemos comprar eso en agosto y reservar para el 6 de enero que viene y también entonces ir pensando planifiquemos un poquito nuestra vida y con eso vamos a hacer grandes ahorros y también hay cosas que muchas veces no tenemos que regalar cosas caras puede ser una muchas veces la gente recibe algo caro hola gracias y pone ahí no algo significativo que nosotros mismos le estamos haciendo que a lo mejor tiene más valor incluso que una cosa cara Bruno si Martín Javier nos pregunta yo gano el salario mínimo me explicas cómo es esto de que el ahorro no es lo que me sobra si lo que nosotros tenemos que ver es de que todos sabemos que el salario mínimo es muy poco y lo que nosotros tenemos que hacer es cuando recibís tu salario tenés que ponerte una meta que puede ser diez mil cincuenta mil o cien mil al mes que al cobrar separas y entonces vivís con tu salario mínimo menos cien mil y vas separando es una costumbre más que el monto cada vez que me entra la plata separo le peluqueo le saco una pequeña rodaja para guardar en otro lado a lo mejor tenés que usar otra vez ese mismo mes pero acostúmbrate a acostúmbrate a a separar un poquito recuerdo cuando cuando estuve de viaje por la India me encontré con si ustedes creen que en Paraguay tenemos pobreza allá hay mucha pobreza y me encontré entré a una casita que era de adobe de barro y me encontré con una señora cuando estaba preparando su comida y vi como ella del arroz que iba a preparar para su criatura sacaba un puñadito de arroz y ponía en una bolsita y después continuaba haciéndose y después al final le dije a la persona que me llegó ahí ¿por qué ella sacó un puñadito de arroz? y puse es su ahorro entonces ella sacó un poquitito de comida para una emergencia del futuro es decir si ganas sueldo mínimo no importa cuánto tenés que ahorrar lo que importa es la cultura y la disciplina de separar 5.000 guaraníes al mes 10.000 guaraníes al mes 50.000 guaraníes y esconde no vayas a un lugar donde esté disponible pero que no te esté mirando todo el tiempo porque ahí la tentación nos ataca y te vas a dar cuenta de que si ahorras 50.000 al mes en 10 meses vas a tener un 500.000 ahí esperándote y ese dinero se vuelve interesante no solamente para cubrir alguna emergencia que nos pueda tocar sino también aprovechar alguna oportunidad que sin tener dinero en efectivo no vas a poder aprovechar Martín última pregunta agradecemos a todos la participación y que nos hemos podido leer todas por la cantidad pueden pedir su certificado a martín arroba fundación paraguaya punto org punto py o escribirle a Martín a su whatsapp al 0986 555 066 la pregunta es de Lorena y dice Martín si quito electrodomésticos a cuotas pero precio a contado es conveniente típico bueno yo les quiero decir un secreto que tienen las casas comerciales cuando te dicen compra en cuota a precios de contado posiblemente ya tenga un interés adentro y la prueba es que vos quieras comprar un electrodoméstico que cuesta 250.000 guaraníes que en cuota a precio de contado andate con 200 y decirle te pago ahora 200 y te van a aceptar o sea obviamente no puedo adivinar el futuro pero generalmente cuando te dicen compra en cuotas a precio de contado ya hay o sea no la empresa no tiene capacidad tampoco para para regalar dinero o sea que ellos tienen también que ganar su plata para pagar a sus propios salarios etcétera pagar el costo de la mercadería así que hay que tener cuidado con esos trucos comerciales las empresas quieren ganar dinero y uno tiene que ser un consumidor responsable hay algunas empresas desde luego que ya abusan pero generalmente depende de la cara del cliente y no caer en esas tentaciones porque al final los que sufrimos somos nosotros como te digo ahora vamos a mostrar la última filmina y vamos a ir despidiéndote en resumen así que toda la familia participe de la gestión de las finanzas de las familias las criaturas también todos compartí con todos con los niños los ingresos de gasto mira un poco cuánto viene la luz cuánto viene el agua cuánto estamos gastando al mes en transporte cuánto nos gastó mantener estos tres celulares en la casa y desarrollar tu presupuesto pero tiene que ser no en tu cabeza no yo sé que mucha gente dice no yo tengo todo controlado en la cabeza no tiene que estar por escrito y mensualmente tienes que hacer un cierre compará lo que creías que ibas o querías gastar y lo que gastaste y el ahorro el ahorro como mencioné tiene dos objetivos atender una emergencia ahora mucho más en esta época de pandemia cualquier cosa nos puede pasar y si no nos pasa a nosotros le va a pasar a una persona que queremos o sea que tenemos que estar preparados y también cuidar las monedas como dice si no te cuidas las monedas los billetes se cuidan solos así que como les digo este curso de hoy fue a pedido de ustedes espero que haya más o menos aclarado algunas cosas y si les confundí más está bien está bien escríbanme escríbanme a mi a mi página de facebook o me manden mensajes por whatsapp y como les digo pregúntenme cosas pero lo que más también me interesa es que ustedes me cuentan sus experiencias exitosas cómo yo pude afrontar una emergencia cómo yo pude salir adelante cómo yo logré ser una mujer independiente cómo yo me pude costear los estudios cómo yo le pude salvar de una necesidad a mi mamá entonces eso es muy importante para que podamos socializar estas experiencias porque como decía una amiga mía una señora muy querida que se llamaba Hortensia Galli de Mersan que hizo una asociación de entidades de beneficencia todos necesitamos de alguien solos es muy difícil todos necesitamos de alguien pidamos ayuda pero también ofrezcamos ayuda estos estos cursos para ser líder hoy para manejar mis finanzas familiares y mis mi presupuesto familiar es para uno pero también para otro todos sabemos de gente que está mejor que nosotros y de gente que está peor que nosotros por eso no es conveniente que nos comparemos con otros porque siempre van a haber personas que están mejor y que están peor y lo único que cuando nos comparamos con otro lo que vamos a caer es en el en el vicio de sentirnos mejor o ser celosos y tener resentimiento y rencor olvidemos eso cuidemos cada uno de nosotros de nuestra familia y realmente tratemos de agarrar controlar dominar a lo mejor no en un primer momento pero finalmente estar encima de nuestras finanzas familiares porque si no estás encima de tus finanzas familiares vas a tener una carga muy pesada sobre la cabeza y sobre el corazón y eso nos perjudica como personas eso nos no nos permite ser quien nosotros realmente somos gente con alegría gente con entusiasmo gente que quiere crecer y prosperar y por qué no ayudar a los que nos rodean también a prosperar a seguir así que repito controlemos nuestras finanzas personales aprendamos a ahorrar aunque ganemos poco peluqueemos ese ingreso cuando entra no al final del mes porque ahí ya no va a sobrar nada cuando entra la plata si entra 10 separar 1 si entra 20 separar 2 ir ahí chico a chico ahorrando anotar el presupuesto familiar el presupuesto tiene una meta y una y lo que efectivamente sucedió yo quiero yo gano sueldo mínimo y quiero 2 millones 400 tengo que gastar 2 millones 400 si puedo si puedo gastar 2 millones 300 voy a tener 100 de superávit si gano 2 millones 400 y gasto 2 millones 500 voy a tener un déficit de 100 y a la larga como dicen me voy comiendo la cola es decir lo que gano hoy ya no es más para cumplir mi vida sino es para pagar mis deudas anteriores y cuánta gente cuánta gente ni siquiera tiene la oportunidad de saborear su ingreso porque entra la plata y ya se fue todo entonces aprendamos esos y bueno les deseo buenas noches cuidemos no con este tema del COVID no es macana no es macana parece ser que nuestro país está entrando en una época difícil tenemos que cuidarnos tenemos que tranquilizarnos y tenemos que pensar de que esto esto va a pasar este COVID esta pandemia nos va a definir nuestra vida nosotros todos tenemos planes y proyectos muy hermosos así que no dejemos que esta mala onda que hay ahora con la pandemia y con el COVID nos venga a destruir la vida así que muchas gracias a todos les deseo una sana finanza personal un sano presupuesto y hasta la próxima mándenme sus ideas me interesa mucho poder seguir cerca de ustedes chao chao